Diez años después de la muerte en cautiverio de la mayor parte de los diputados del Valle del Cauca, sus familiares se reunieron para recordar el hecho, esta vez de cara al perdón y con la esperanza puesta en la guerra que termina. El 11 de abril de 2002, guerrilleros de las FARC vestidos exactamente como soldados del ejército llegaron hasta la Asamblea Departamental del Valle. Allí alertaron una amenaza de bomba y evacuaron a todos los funcionarios, incluidos a los 12 diputados. Un minuto después de los diputados fueron llevados en una buseta hacia las afueras de Cali, rumbo al cautiverio donde las FARC los tendrían secuestrados durante cinco años. El 18 de junio de 2007 fueron asesinados 11, el único que logró sobrevivir fue Sigifredo López, quien estaba en otro grupo de secuestrados. Hoy, diez años después de la misma Asamblea, escenario del secuestro, los familiares conmemoraron una misa para recordarlos una vez más. Exactamente siete meses después de que varios miembros del secretariado de las FARC ofrecieran perdón por el crimen que cometieron. Conocemos el profundo dolor que han tenido sus familiares y queremos hoy pedirles perdón. Ustedes son la nueva generación de la paz. Dicen que se puede perdonar, pero que no es tan fácil y que aún así es el único camino a la reconciliación. Yo siento que perdoné, y yo perdoné porque hoy no tengo rabia, hoy no tengo odio contra las FARC, tengo un dolor que me va a acompañar el resto de mi vida, el dolor no se lo quita a uno el perdón. Como humanos seguimos sintiendo todavía como ese dolor y esa rabiecita que todavía como que lo quiere dominar a uno. A pesar del dolor que han vivido, celebran que sus antiguos victimarios hoy estén en el proceso de paz que los llevará a la vida civil. Si tenemos que hacer un perdón, tenemos que hacer un perdón de corazón. Si van a dejar las armas, bienvenidas a la vida civil. Es algo muy importante, muy valioso, el hecho de que ellos hayan decidido dejar las armas y ahora lanzarse a la política, porque es así como se lucha por los ideales de un pueblo, no con armas, no con violencia. Los familiares también rechazaron el atentado al centro comercial andino y exhortaron a todos los colombianos a unirse por la paz sin claudicar.